Ahora que inventé esta rica charanga, ahora que inventé esta rica charanga, que es un ritmo para gozar, y tiene sabor de caña, que es sabroso pa' charanguear. Ahora que inventé esta rica charanga, ahora que inventé esta rica charanga, que es un ritmo muy tropical, todas las chicas quieren bailar, porque es un ritmo muy popular, porque es un ritmo muy popular. Baila mi ritmo que si es charanga, toda la chica lo baila. Baila mi ritmo que si es charanga, mi ritmo tiene charanga. Baila mi ritmo que si es charanga. Ay charanga, baila charanga. Baila mi ritmo que si es charanga. De la rica charanga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!